...focos de defensa enemiga. Las fuerzas de operaciones especiales más bien incursionan desde el mar, tierra, aire, incursionan en grupos de pelotones de 16 hombres. He tenido el honor de ser comandante de Dios porque yo soy de superficie y entonces, como le comentaba, tienen misiones distintas. Operaciones tipo comando. De tipo comando, efectivamente, en Estados Unidos son los SEALS y cuando se presentó aquí el tema que conocemos de Chapin de Wandar, la Infantería y Marina, a través del Unión Especial de Combate, tuvo importantísima participación y lo fue en la voladura de los pisos, recordamos, para este evento que fue único, podría decir, en la historia, en la historia de lo que vienen a ser operaciones especiales y que lamentablemente después de viviendo en ciertos problemas de cadáver judicial que prefiero no mencionar. Estamos viendo ahora el paso de la Policía Naval. La Policía Naval, señorita, así es, son los que se conocen, digamos, como marineros, hacen servicio militar obligatorio. Yo personalmente tengo algunos de ellos y de señoritas en el Museo Naval donde aprenden una carrera adicional que es la de guía de turismo. Es interesante conocer a qué se dedica un marinero porque uno a veces no tiene una idea muy clara, uno imagina que es simplemente un personal secundario en un buque, pero no es así, cumplen, se desempeñan, se preparan en otras actividades también. Ellos después ingresan al CITEM también, pueden entrar a la escuela naval, pueden entrar al CITEM, pueden entrar a la escuela de enfermeros. Bueno, y agradeciendo a ustedes esta oportunidad, les puedo decir que en este año de los 100 años marinos, la Marina de Guerra del Torú está siempre, estuvo, está siempre a su servicio. Y nuestro gran almirante Grau guía el paro de las actividades, de quienes realizan las cosas en actividad, el retiro y siempre. Muchísimas gracias, contra almirante. Cuando vemos en imágenes cómo el presidente Ollanto Humala le explica todos los detalles del desfile a la primera dama. Bueno, supongo que son los detalles del desfile. Debe ser algo más, probablemente información sobre lo que ocurrió también con el presidente del Congreso. Porque todos están muy preocupados ahí. Y le llegó una información al presidente por el otro lado. Sí, ¿no? Pero ahora ya también serán otros temas, ¿no? Posiblemente la señora Nalina ha tenido injerencia también en el apoyo que le ha dado a las vidas de la Marina, en el sentido de que alguien querida el 50% nada más de su pensión, ¿no? Bueno, ya está la banda de la SAP. Estamos, como dijimos, con el coronel Juan Pasco Barriga, que nos acompaña. Coronel, muy buenos días. Bienvenido nuevamente. Tenemos ahí la banda que, como decíamos, se ha repuesto este año, ¿no? Porque el año anterior solamente era la banda conjunta. Efectivamente, Federico. Muy buenos días, Mávila. Muy buenos días, Federico. Muy buenos días, coronel. Feliz Día de la Patria, hoy, 29 de julio de 2011. Es para mí un honor estar aquí con ustedes para narrar el paso del agrupamiento terrestre de la Fuerza Aérea del Perú, que se abre precisamente con la banda militar de la SAP. Esta banda que ahora va a pasar conjuntamente con todo el grupo y lo va a acompañar hasta el final del desfile. A diferencia del año pasado, integraban una banda conjunta. Ahora, la banda conjunta está aquí firme y ellos van a hacer el pasaje precisamente adelante de todo el agrupamiento. Y en este momento pasa el agrupamiento del Gallardete, que presenta el inicio, que abre el desfile del agrupamiento terrestre de la Fuerza Aérea del Perú. La banda militar está integrada por músicos profesionales que han sido formados en las escuelas suboficiales de la Fuerza Aérea. Ellos son convocados periódicamente a participar en festivales nacionales e internacionales. El reconocimiento de su calidad interpretativa y musical. Estas marchas militares tienen una característica notable, que es la de levantar el espíritu con su solemnidad, con sus melodías. Y inspiran los más sublimes sentimientos cívicos patrióticos y le confieren precisamente a las ceremonias esa solemnidad que le corresponde de acuerdo al carácter de la institución. Ahí están ellos, hombres y mujeres peruanos, preparados en la noble escuela de suboficiales. Esta banda militar también posee un amplio repertorio de temas nacionales que expresan el sentir cultural de nuestro acervo e identidad peruana. La melodía que están interpretando es precisamente Fuerza Aérea del Perú. Ahí se acerca el comandante del desfile. El jefe del agrupamiento terrestre de la Fuerza Aérea del Perú es el mayor general Rodolfo García Esquerra, al mando de su Estado Mayor. Ellos presentan el saludo al excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Ollanta Humana Tassi. Al mismo tiempo se ven imágenes de la escuela de oficiales en donde los CAETES se preparan, se forman, en una formación académica, militar, integral, en cultura, en valores sociales, en valores nobles del peruano. ¿Va a haber exhibición de las unidades aéreas? Está previsto, de acuerdo a la meteorología, el pasaje de varias aeronaves, tanto helicópteros como aviones de combate. O sea que dependemos del clima, digamos. Efectivamente. El mes de julio es un mes frío y aquí en la costa se presenta el... Nublado. Sobre todo nuboso, ¿no? Las nubes estratos que cubren un colchón de nubes y generalmente nos presentan días grises y con llovizna en los meses de invierno. Son imágenes interesantes de las actividades diversas que cumplen los oficiales, técnicos, suboficiales y personal de tropa de la Fuerza Aérea. Y ahí se acerca el bosque de escoltas. Cada una de esas escoltas representa a una unidad de la Fuerza Aérea. ¿Puedes verles lo que estamos? Sí. Pasando a las primeras aeronaves. Son aviones... Ahí vienen. ...Maki. Y aviones A-37B. Ahí se puede apreciar. Qué bueno, qué bueno que el tiempo lo haya permitido, que el clima haya permitido poder disfrutar de este espectáculo. Efectivamente. Que en otros años no hemos podido ver, justamente por lo que comentaba, por el cielo nuboso de Lima en esta temporada. Sí, efectivamente ha subido el techo de nubes, ha subido un poco porque ha calentado el día. Y se hacen presentes los pilotos de la Fuerza Aérea del Perú con aviones A-37B, aviones Air Maki. En un pasaje seguro, un pasaje en dos formaciones de escuadrillas de cuatro. ¿Las escuadrillas siempre son de cuatro o generalmente son de cuatro? Claro, las patrullas de dos, escuadrillas de cuatro, ya los escuadrones multiplican las escuadrillas, ¿no? Dos, tres, cuatro escuadrillas hacen un escuadrón. Y es así como la Fuerza Aérea entrena para poner luego a disposición del comando conjunto las unidades y las personas en caso de guerra, en caso de defensa de la patria. Al mismo tiempo que pasan las escuadrillas, los jóvenes van cantando la melodía de la marcha Fuerza Aérea del Perú. A continuación del agrupamiento de escuadrillas vamos a ver el bosque de gallardetes de la Escuela de Oficiales, el batallón de cadetes de la Escuela Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Como ustedes pueden ver también hay diferentes uniformes que componen el manual de uniformes de los oficiales técnicos y suboficiales de la Fuerza Aérea. Veíamos algunos en unos trajes camuflados, uniformes camuflados. Sí, efectivamente son uniformes. ¿A qué unidad corresponden estos uniformes? Corresponden a los diferentes ambientes o ámbitos en donde nos tenemos que desplegar. Es uniforme camuflado arena para el caso de ambientes desérticos. Y hay un camuflado selva para el caso de operaciones, el caso de Valle de Río, Apurimaquén, de Prae. En donde mimetiza al soldado, mimetiza al hombre la finalidad de poder hacer una mimetización con el campo. Y acá tenemos mujeres que llevan los gallardetes. Exactamente, el bosque de gallardetes. Primero el gallardete que presenta su saludo. Jóvenes integrantes de nuestra institución, futuros oficiales de la Fuerza Aérea. Una institución cada vez más grande que participa tanto en la defensa nacional como en el desarrollo. ¿Cuál es el porcentaje de presencia femenina en la escuela de oficiales? Bueno, cada vez se está incrementando. Es un porcentaje importante. No lo conozco con exactitud, sin embargo, a diferencia de la década del 90, la presencia de la mujer en esta última década, la primera del siglo XXI, se ha incrementado de manera sustantiva. Cada vez son más las chicas de entre 17 y 20 años que desean postular a la escuela, ingresan, y ven en ella la manera de formarse de una manera integral, en diversas especialidades. No solamente pilotaje, también tenemos especialidades.